de verdad muchas gracias por todo este público humilde de nuestra provincia de Puerto Limón a como tiene que ser Juárez, I love you Ok, un saludo ahí a los sufrios Muchas gracias Dice que, pero nunca en prisión, yo lo pide que vente, son puros pesos, acuarela Nunca han comido ranchos, tampoco pasaron el pedal, mejor no me los metí por culo Directo hacia Guapila, Dios placer, aquí se votará Vamos al toque, párenla ahí, Jack, párenla ahí Oiga, vengo con un talento de Guapiles también, a como tiene que ser, ve acá Pablito para que vean como es Y obrera del Caribe, el viaje la coronamos, oh, sí, sí Guapiles, vieja Y obrera del Caribe, el viaje la coronamos, oh, obrera del Caribe Hablando con los sofaras también, oiga, me traje, me traje los sofaras, definitivamente tenía que traerlos también Yeah, yeah, yeah Allá no con los sofaras también, claro que sí Guapiles, 2019 que ha marcado el pasante de texto El viaje la coronamos Dice, obrera del Caribe, el viaje la coronamos Microfón check ¿Entiendes? ¿Eso dice sí? Yeah Y me decía Pablito saca un tema de chacalería Mamá me dijo que hay un Dios que me protegería Omega negra En la familia me diría Hijo yo te amo, serás grande algún día Tengo compas buenos, compas malos, compas regulares Tengo de los que les viven a todas mis ex Nunca